Un saludo a todos, estamos aquí en las oficinas de valejuegos.com con una cosilla que nos ha llegado y que queremos compartir con todos vosotros aquí con un vídeo de andar por casa, un vídeo de bata, de pijama para que lo veáis sentaditos en vuestros hogares nosotros os vamos a acercar la edición coleccionista del World of Warcraft la cuarta expansión, el Mistok Pandaria una caja que nos ha llegado a la redacción y que como os acabo de comentar queremos compartir con todos vosotros así que vamos a proceder a ver qué es lo que hay dentro qué tesoros guardará vamos a abrir el plastiquito un plastiquito duro, resistente te está haciendo derrogar, eh nada se nos hace derrogar a nosotros aquí está esta es la trasera como podéis comprobar con un plano de todo lo que viene dentro que lo vamos a ver ahora mismo la caja es Made in Blizzard todas las expansiones han venido de la misma manera con la misma caja y vamos a ver bien bueno para empezar tenemos el artbook el libro de arte de Mistok Pandaria vamos a verlo también vamos a enseñaros unos esbozos del contenido del mismo y aquí están un poco lo que hay dentro los personajes ya veis con unos bocetos que han hecho los diseñadores los dibujantes las armas estos son los paisajes los escenarios el landscape que se llama y bueno es un poco pues todo lo que viene siendo el arte de del Mistok Pandaria todo este libro es un libro bastante anchito tiene unas cuantas páginas vamos tú no has leído un libro tan grande en tu vida no menos mal que tiene dibujos si no no sé qué hacer no sé qué haría vamos a dejarlo así ¿qué tenemos aquí? hombre una marca esto sí que es marca de la casa la propia funda para el ratón de Mistok Pandaria ya los que quieren todas no sé qué van a hacer van a empezar a poner una alfombrilla detrás de otra para poder mover el ratón de forma correcta vamos a colocarla ahí algo que a mí me importa me gusta mucho en una coleccionista y pienso que es lo que tiene que tener una coleccionista de verdad que es por supuesto la banda sonora con su con el tracklix aquí detrás una banda sonora pues que como viene siendo habitual en todos los World of Warcraft orquestada bueno de Blizzard en general orquestada perfectamente ahí te viene con sus dibujitos sus letritas está en perfecto castellano como es de costumbre también la verdad que Blizzard cuida muy mucho a los usuarios con este tipo de cositas y ¿qué tenemos aquí? tenemos el entre bastidores tenemos entre bastidores un DVD con los comentarios del director con entrevistas a los desarrolladores tenemos también los paisajes y todo tipo de contenido adicional esto sí que es solo puro para los seguidores de World of Warcraft desde luego ese no lo desprecintas porque estás hasta las narices ¿no? sí la verdad me duele el dedillo de desprecintar y por último en el fondo de la caja como no podía ser de otra manera tenemos el juego el Mixto Pandaria el juego que viene ya vimos que precintamos a ver si vamos a poder desprecintarlo que narices no podemos desprecintarlo porque viene muy bien precintado pero bueno oye ¿qué vas a hacer? ya sabéis lo que viene un DVD creo que es con todos los contenidos del juego con la expansión etcétera y bueno en principio eso es todo lo que viene digamos que es lo que viene en casi todas las expansiones de todos los juegos de World of Warcraft es lo que viene que es un poquito es lo estándar este es el el lote que te viene dentro de la de la caja que vamos a recapitular es el juego es la la alfombrilla tenemos la banda sonora tenemos un libro entre bastidores un como se hizo y todo tipo de contenidos adicionales y tenemos el albook que también es muy demandado por parte de los usuarios de Blizzard así que aquí tenéis el unboxing y de nuevo más adelante pues ya veréis la review en valejuegos.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!